Señoras y señores, por fin continuamos con noticias de Power Ranger Cosmic Fury, que está por estrenarse ahora en poquito tiempo, la verdad que falta dos meses como mucho, todavía no está la fecha justa, pero más o menos todo daría a que en agosto o septiembre seguramente ya tengamos esta temporada número 30. Y hace unos días, The Power Scoop, que se encarga siempre de dar datos bastante certeros acerca de lo que es el backstage de Power Ranger y toda la gente que trabaja, sobre todo haciendo el doblaje y todo ese tipo de cosas, nos presentó dos nuevos personajes con sus nombres. Además también hace unos días, Simon Bennett hizo trascender imágenes del Morpher, que ya estuvimos viendo obviamente, pero hoy lo voy a analizar más a detalle. Los nuevos personajes, acá por ejemplo Ashton es simplemente la persona que hace la voz, no tenemos el diseño del personaje, pero sí tenemos el dato de que se llama Jossotik. Jossotik será un nuevo monstruo personaje que veremos en Power Ranger Cosmic Fury. Y tenemos también a una mujer y a otro personaje que te voy a estar presentando ahora. Primero te pido que si no estás suscrito al canal lo hagas, que es súper importante y le des un like mientras tanto a este video. ¿Por qué? Porque la otra persona que está involucrada en lo que es el ADR, digamos la voz, el doblaje de estos personajes, es Lori. Y Lori es la voz de Snoutia. Hay que ver después cómo se pronuncia esto, ¿no? Pero Snoutia será, me imagino yo más que Snoutia, Snoutia. O alguna cosa así, no sé, ya veremos qué voz le darán, digamos, a estos personajes. Pero esta noticia trascendió hace unos días, yo estaba como un poco atrasado con el tema de los videos, por eso recién lo estoy grabando ahora. Atrasado me refiero a que había mucho material para que salga al aire. Y nada, verdaderamente, entonces Snoutia y Jossotik, ya veremos después cómo se pronuncian estos personajes. Por los nombres que tienen, tienen toda la pinta de ser monstruos, sobre todo porque se necesita doblaje, es decir, que sus caras van a estar tapadas. Ojo, ojo, porque tranquilamente, chicos, pueden que no sea un monstruo y que sea algún alienígena o algún personaje que tenga un traje que su cara esté totalmente tapada y se necesite el doblaje de la voz. Porque no nos olvidemos que el plot de lo que es Power Ranger Cosmic Fury es que ellos van a ir por universos desconocidos, ¿no? O sea, como explorando por el espacio y encontrándose con distintas personas y personajes en distintos lugares. Así que no sería nada descabellado que suceda algo así. Bueno, ¿qué les parece si vemos entonces el Morpher? Simon Bennett publicó tres imágenes del Morpher, ahí lo vemos a él. De costado se ve súper bien, me encanta que esté el rayito de los Power Rangers. Ah, ya me acuerdo dónde vimos el Morpher, creo que cuando analicé todos los Morpher me mostré una imagen de los de Cosmic Fury. Bueno, vemos aquí el dinosaurio de costado. Esta parte me da como un vibes de Dino Charge, ya sé que no, nada que ver. Pero me gusta que los colores no sean tan chillones, porque si bien es algo que se ve... No les voy a decir, ay, no se ve nada infantil. No, no, sí, se ve un poco infantil. Pero se vería mucho más infantil si todavía los colores fueran más fuertes. Y creo que son colores un poco más sutiles. Adoro que predomine el plateado sobre el dorado, porque todo dorado por ahí sí sería como más... Me tiraría más como algo infantil, como les estaba diciendo. El plateado lo hace ver un poco más realista. Bueno, vemos entonces el rayo, me gusta que tenga relieve, que sobresalga, este circulito que está acá, estas líneas. Aquí arriba tienen esta esfera, digamos que, bueno, ahí sí medio que lo conectan con esto que tiene que ver con Q-Ranger y todo eso. Y se ve bastante lindo, o sea, yo le daría un buen puntaje. Es muy grande igual. Está bien, o sea, no está mal, pero es como bastante grandote. Grandote, pero a la vez quizás me parece muy grande porque es grande también la parte de acá tipo brazalete. Pero está bien, está bien porque combina con el traje porque ellos tienen trajes que son como un poco despampanantes en el sentido de que van a ser así como un poquito más grandes. Entonces en ese sentido no me parece mal que lo tengan así, digamos, de esa manera. Mira, bueno, y aquí entonces esta última imagen que vemos, que es como un paneo desde, no, desde arriba, no. ¿Qué parte es esta? Pará, me perdí. Estoy tratando de ver que... Bueno, acá hay tres botones rojos, vayas a ver uno para qué sirve cada... Pausa, stop y repetir. No sé, no sé para qué son esos botones, pero aparen que no logro darme cuenta qué parte del Morpher... Ah, debe ser esto abierto sin esta parte de acá, ¿no? ¿Será eso? ¿Será como sin la parte de ahí? ¿Tenés que engancharlo? Bueno, no sabemos todavía eso, pero digamos, o sea, creo que esta partecita de arriba que estamos viendo es esta parte de acá. Puede ser, ¿no? A ver, dejen en los comentarios qué opinan. Obviamente todavía no lo hemos visto 100% como para darnos cuenta, pero me parece que es sin esa parte de arriba, como que eso se saca y se pone. Bueno, alguna cosa así van a ser. Me interesaría mucho ver el juguete final de esto, ¿no? Porque esto es un prop utilizado, digamos, para la producción, pero me gustaría ver cuando lo hagan juguete. Ojalá lo hagan bastante digno y tal cual lo estamos viendo acá, que los colores se ven como mucho mejor. Me gusta que haya como un degradé en los colores y que se vea así lindo de esa manera. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me parece que está muy bueno. Ya el otro día les había mostrado entonces las armas. Todo esto ya se los mostré hace unos cuantos días cuando salió esta imagen en otros videos. Pero bueno, Jossotic, Snutia y el Morpher. Entonces, nuevos personajes que llegan a Power Rangers. De a poquito, Power Ranger Cosmic Fury se va asomando. Y nosotros de a poquito ya estamos como locos con que queremos ver más, más y más. Así que suscríbanse al canal, activen campanita y recuerden chicos que me pueden seguir en arrobanicnews.org. Y que hoy subí un video que es acerca de los nombres que pensaron tanto para Jindrax como para Zen Aku en Wildforce. Que son un montón y hay un montón que son súper raros. Si no viste ese video, por favor, anda a verlo que es el último que subí. Amigos, chau. ¡Gracias!